El día de hoy quiero mostrarles los animales que tenemos para participar y que voy a, en estos días, les voy a estar dando una arregladita ya que la expo que sigue es la de Aguascalientes y quiero ir bien preparado no tengo muchos animales que voy a llevar, pero más sin embargo estoy con un friego de ganas de ir a una expo no he podido ir por mi trabajo, pero ya esta vez nos vamos a ver en Aguascalientes que es la próxima expo y también va a haber una en Nebraska, en Estados Unidos que por cierto, aquí les comparto la tabla de posiciones del mejor creador allá también están participando, cada expo se gana, creo que es 3 puntos al primer lugar 2 puntos al segundo y 1 punto al tercer lugar de acuerdo a las posiciones que queden dentro de las expo que están en el otro lado ya no me acuerdo muy bien, pero creo que están en Nebraska, están en Florida, están en California están en Texas, Texas tiene 2 sedes, que es Houston y Dallas está Tulare, está Wichita está, ay ay, se me van de repente está California está, sí creo que son todas pero si omití alguna, discúlpeme, de repente se me va el rollo y no me acuerdo, pero todos ellos son los que participan y que de alguna manera ya están sumando puntos ya tengo rato sin ir y esta vez ya se me cuestan las abas pilpa ya para Estados Unidos pero más que nada aquí es donde me concentro esta vez yo no aparezco en la tabla de posiciones estoy muy rezagado a diferencia del otro año que iba en el quinto estoy muy rezagado pero ya empieza lo que le decimos la segunda vuelta ya empezaron nuevamente las exposiciones y tenemos que ponernos bien al tiro porque queremos traernos algo esta vez yo quiero echarle más ganas y ahorita les voy a mostrar en el video pasado les mostré cuáles eran los animales que ya los teníamos un poquito como ya en preparación que si que les hacía falta que si humedad que si mejorarle la comida que si cortarles el pelo pero ya llevamos varios por ejemplo miren aquí tengo este este animalazo que se está pelechando todavía me le falta poquito todavía le hace falta a lo mejor que termine bien la cola no a lo mejor si le falta que termine la cola pero ya lo llevamos cada vez más avanzadillo mirenlo ahí la lleva ahí la lleva este de acá pues no ha tirado pluma este pinto me tiene ya con pendiente que no ha tirado pluma ya está bueno para exponerlo pero pues tiene muy maltratadas sus plumas de la cola y no es la de macho ya hace falta que se ponga chido ya está recién cortadito el pelo y va quedando perrón y picudo que es de lo que se ocupa para que pues nos dé un buen premio ya que lo llevamos a unas a participar se nos va hasta Arlington, Texas con el buen amigo Wayne's Yard que por cierto le mando un saludazo allá hasta Texas de los que ya están listos para llevarlos a participar es esta la gallinita que tenemos la pinta la pinta, la niña y la Santa María esta está bonita ya yo creo que el jueves les vamos a dar ya su baño su buena arreglada déjenle saco aquí toda la el estiércol que tiene porque luego la mancha toda la que el día que la bañe le saco todo y le dejo bien machín para que no se manche las plumas tranquila princesa tranquila princesa vamos a darle nomás aquí una arregladita la gallina está bien está manchadita de sus plumas de las alas porque no le ha echado baño porque no le ha dado su arreglada pero estaba esperando que ya casi se llegara en Aguascalientes es el día 18 hoy estamos a día 6 de agosto a ver, ahí está y es el día 18 entonces me hacen falta todavía como dos semanas pero ya es hora para que vayan yo les baño una semana antes como ya les he enseñado y también no les cambio su dieta les doy la misma dieta de comida traen una comida pues balanceada y que les ayuda mucho esta lo que le cambió mucho fue la cresta miren su cresta la trae más brillosa la trae más bonita eso quiere decir que ya está una gallina hecha y derecha por otro lado tenemos a este pelado este que es un trigo de que yo lo estuve aquí desarrollando de Creadero de los Tres Jiménez allá está Aguascalientes vamos a ver que sorpresa nos da este animal desde el punto de vista le hace falta un poquito más de vaquería ahí se le ve muy rasa muy chica la vaquería pero está bien tiene bonita cabeza tiene bonito porte las plumas están pues están chidas no se ve tan mal no está tan maltratado este también me le cayó el ácaro una capitana la trae un poquito más grande que la otra eso le puede restar algunos puntos pero de ahí en más pues el animal se ve bien este queda en clase A en clase A casi no hay animales eso es lo chido que como no hay tanto animal pues tiene más posibilidad es algo que también yo he empezado a notar en las exposiciones que muchos compañeros por vender sus animales los mandan los venden se deshacen y entonces en la categoría de machos hay muy pocos animales y siento yo que podríamos llevar un poquitito de ventaja gracias a ese detalle pues que que las personas de repente hacen por sacarnos dos o tres pesitos pues se deshacen yo la mayoría de las veces los que los soporto un rato los animales esperando puedes traernos un premiecillo porque tomos no pues no les no les quiero mentir se siente bonito ganar se siente bonito aparecer en la tabla ahí de posiciones da un como cierto orgullo pues el ego ¿verdad? todo eso y pues yo quisiera llevar ahí un premiecillo y este año pues no he llevado vamos a aguantarlos por acá tengo este otro punto también de retinto que este yo no le había hecho tanto caso yo le había tenido como muy no descuidado porque no descuido a mis animales me refiero como muy sin hacerle caso así como muy muy olvidado al animal como cuando dices hey pues este como que no se va a poner no le eché tantas ganas pero vean no más está perrón y picuro ahí le lleva el animal tiene bien su pluma este no lo he pesado a ver si el día de mañana ya agarro la báscula y los empiezo a pesar otra vez me pidieron prestarle a mi mesa y no la tengo entonces ya el día de mañana me la voy a traer porque este animal ya trae más manejo miren ya se empieza un poquito más a dejar pues acariciar a estar ahí más más al tiro entonces la mesa de manejo eso me ayuda muchísimo a tener los animales con un poco más de manejo y que ellos también se sientan a gusto miren déjenme lo saco nomás para que vean qué chulada de maíz prieto dice que se quedara aquí en mi mano ya lo no se dejó miren qué mansito es el animal déjenme lo paro aquí para que lo vean a ver hijo ay quédate eso déjame más qué chulada de maíz prieto pues si hará que les puedo decir yo lo estoy sacando yo lo estoy cuidando que yo creo que está bien bueno pero miren ahí está solito solito hay que se vea trae una pluma ahí desacomodada pero el animal está bien se ve chido se ve perrón vente 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 déjame acá tengo una mesa déjenme lo pongo acá en la mesa para que lo podamos contemplar con movernigomas ahí está ahí está ven 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 fíjense la comodula la pluma esta que trae de este lado si la ven es esa de la cola oh se baja no lo voy a molestar ven y para poderlo ver y contemplar así machina a ver ahí está ahora sí ahí está ya le acomodé la pluma y nada más ahí está el tinto el retinto como dicen todo es muy de mi agrado el vato está ahí está ya piensa que sí es pasto piensa que sí es pasto no hay tacos de barbacoa ahí está ya perrón este también se va para aguas calientes yo creo que ya le digo el jueves hoy es un martes le vamos a poner su baño para que se quede listo palpisto y por si tuviera algún problema con las plumas podérselo corregir antes de llevarlos con él las reglas en las expos marcan que puedes llevar hasta cuatro animales ya sean dos hembras cuatro machos pero puedes llevar cuatro de este lado no tengo ni una para llevar ojalá eso hubiera sido patita corta esta gira y hubieran visto que friega les acomoda está muy bonita pero no es tengo esta otra de acá pero creo que no da la pata y creo que hasta está enferma se siente muy calientita a ver está bonita es patita corta pero no sé la siento como rara hoy le eché su alimento y déjenme ver si ha comido si comió pero anda como tristecita no sé a ver si le ponemos algo para para que se ponga bien y esa pues no no la voy a poder llevar todavía está muy muy tiernita este de aquí como les había dicho este no podemos este de acá también este de acá acá tengo este golden que no ha pelechado acá tengo este otro trigo que saqué aquí también todavía no pelecha acá tengo este trigo que todavía no pelecha este de acá que se lo aparté a un camarada y nunca vino por él se lo había regalado y tampoco vino entonces tenemos que decidir aquí cuál otro animal llevar llevar allá tengo una self blue miren esta de acá pero no sé qué tiene todo el día se la quiere pasar como si estuviera culeca a ver ven y nomás tiene un huevito como que se enculecó además ya está bien pollita miren son de las de Jaime Navarro y está pelechando miren toda la cola está pelechando tiene toda la colita también le falta baño y está bien hasta la gallinita está bien miren es una self blue pero pues todavía no está como para exponerla estoy pensando en llevar esta pero tiene anillo de derbi entonces no sé si me la permitan o no me la permitan me hace falta uno llevo tres animales que pudiera exponer pero no tengo el cuarto es el que estoy buscando el cuarto cual llevar y pues no ese ese blue ya está chido pero le hace falta trae cresta trae cresta de las gallinas lleva unas también bonitas miren esta también está bonita pero todavía están pelechando y está muy joven todavía y si lleva mucha ventaja las que ya son gallinas gallinas ya cuando son gallinas gallinas que ponen huevo a eso me refiero pues ya están como más desarrolladas más bonitas más chidas y a estas mías me les hace falta me les hace falta acá tengo otro que es un un perla pero este tuvo un problema con la pluma como que se la conlazaron y nomás no me quedaron bueno vamos a ver de qué sería que nos vamos a llevar y cómo la podemos hacer para llevar los pernos de cuatro y si no ya nomás llevar tres pues amigos hasta aquí el video del día de hoy quiero mostrarles lo que tenemos ahorita para participar y para ponerlo bien al tiro ya los demás ya les iré diciendo que otras cosas tenemos porque también me traje ese animalito que sale ahí en la en la subasta pero les voy a contar lo que es y por qué está aquí nos vemos hasta la próxima apórtense bien cuiden muchos animales soy Jaime Rencho y la amenaza chau chau chau